En la clase porque me atendieron, porque me cuidaron. La pequeña originaria de Pijijiapa nació prematura y con dos padecimientos congénitos. Su madre se enteró de ello cuando nació. Las emociones son de tristeza porque anhelas que llevar a tu hija a casa, incluso al siguiente día de nacida la operan. Aparte de que me agarré de la mano de Dios, siempre confío en los médicos. Son nueve años, recordar, le digo a mi esposo, es difícil porque pues nadie se lo espera. Y más cuando llevas un embarazo aparentemente normal. Eleisa nació a las 35 semanas de gestación con atresia esofágica tipo 3 y una atresia duodenal. Ambos padecimientos fueron atendidos por médicos del Hospital General de Zona, número 2 del IMSS Chiapas y de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde que llevé mi proceso de embarazo era de la Chaviente a LIMS. Cuando yo iba a hacer mis citas y todo eso, en el quinto mes de embarazo, el doctor detecta que tengo polidrameos. Ella nace a las 35 semanas de gestación. Al momento de nacer se dan cuenta que ella trae esta malformación, que se llama atresia esófago tipo 3. Entonces ellos dejan una sonda de gastrostomía y una esafagostomía. Los padecimientos con los que Eleisa nació es una atresia esofágica tipo 3, que es la atresia esofágica más común. Y bueno, tuvo desafortunadamente como enfermedad agregada también una atresia duodenal. Pues en relación a la enfermedad de Eleisa, aquí en el hospital se brindó la atención tanto para la atresia esofágica como para la atresia duodenal. En el caso de la atresia duodenal se realizó una reparación total, es decir, se restituyó el tránsito intestinal, de tal manera que la paciente logró tener alimentación en el décimo día después de la cirugía. Desde el punto de vista de la atresia esofágica, se consideró una atresia esofágica, se llama de long gaps, y por eso se tomó la decisión de realizar una esofagostomía, que es poner el esófago hacia el cuello. Eleisa tenía un riesgo mayor de morbilidad e inmortalidad, por lo que su caso se considera de éxito por el buen manejo inicial que se le dio, ya que recuperó el estado nutricional. Durante una quina de trabajo del director general del INSSO de Robledo, en el municipio de Pijiquiapan, Saray se acercó al titular del Seguro Social para agradecerle el apoyo que el instituto le dio a Eleisa, porque gracias a la atención integral que se le brindó a su hija, ahora tiene una vida normal, como la de cualquier menor. No sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a saludar, le voy a dar la mano y le voy a dar las gracias. Sé que está haciendo un gran trabajo en el Seguro Social, porque lo sigo, y yo voy a aprovechar para darle las gracias, y que él sepa que en el Seguro Social se han hecho bien las cosas, y pues yo por eso aproveché y le di la mano y le dije, gracias, gracias maestro, porque sé que usted ha trabajado y sé que está trabajando arduamente. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.